La Nueva Sangre Grupera Ey, tú es mi corazón, no lo hagas más sufrir Que tú no te das cuenta cuánto sufro por ti No, no lo hagas más llorar, no lo hagas más sufrir Mira que ha dado todo por verte muy feliz Eres mi niña y nada cambiará La luz del día que alumbra mi mirar Como un rosal que empieza a florecer Así eres tú No temas, no vuelvas a llorar Eres la niña que yo quiero cuidar Y siempre serás mi niña, mi amor Y siempre serás mi niña Que tú no te das cuenta, tuyo es mi corazón No, no lo hagas más llorar, no lo hagas más sufrir Mira que ha dado todo por verte muy feliz Eres mi niña y nada cambiará La luz del día que alumbra mi mirar Como un rosal que empieza a florecer Así eres tú No temas, no vuelvas a llorar Eres la niña y nada cambiará Eres la niña que yo quiero cuidar Y siempre serás mi niña, mi amor Mi niña, mi amor No, no lo hagas más llorar cucho Y siempre serás mi amor Y siempre serás mi amor Y siempre serás mi amor